Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego argentino que se llama Carb Hero, que se escribe de la siguiente manera. Es un juego de entregas sin fin, de ritmo rápido al estilo de PlayStation 1. Su trabajo es tomar pedidos y hacer entregas en el mar para recolectar la mayor propina posible antes de que se acabe el tiempo. ¿Estás preparado para la tarea? Pues interesante. Aquí como pueden ver dice Carb Hero y pues aquí le voy a reiniciar para comenzar. Bueno, como pueden ver, tengo como... a ver, vamos a explorar, no me importa el tiempo. Me dicen por ejemplo allá en 35 metros que voy y que... bueno voy. Uy, esto está caliente, no la arena. Me dice que quiere... ¿qué? Una cosa que se llama... ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso lo que pidió este men? ¿Se lo llevo? ¿Se le acabó, se le acabó el tiempo? ¡Señor, espérese! ¿Y este qué pidió? ¿Eso qué es? ¿Como un pescado? Bueno, ese que pidió es esto. Oiga, está chévere, pero ¿y el tiempo? ¿Cómo yo sé cuál es el tiempo? Este me pidió un palito de algo, una brocheta, podríamos decirlo así. Yo lo estoy jugando aquí, con el... Un helado me pide este men. Bueno, veo que él camina con más velocidad cuando va por esto... La zanjita. Mientras que esto... Cuando va por esto, la arena, se quema y le baja la velocidad. Este pidió como un pequeño helado. Está muy chévere. Realmente sí tiene como un estilo de PlayStation 1. Ah, miren, ahora los obstáculos es que la gente también se atraviesa y empieza como a dificultarle a uno el paso, ¿no? Bueno, ahora en esta... Me pidieron como... Bueno, otro como pescadito. Sí, ahí muestran los niveles de calor. Entre mayor el nivel de calor de él, más lento va a correr. Ahí va subiendo los niveles de calor según él va tocando la... Y este me pidió algo como una lata de gaseosa y por aquí, ¿qué me van a pedir? No sé qué es, pero vamos a recogerlo. Entonces, lata de gaseosa. Y puedo coger dos objetos a la vez. Así. Qué chévere. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! La embarré, no sabía que... Bueno, por... Uy, se pone relento cuando va por la parte caliente. Aparte, si yo no cumplo con el pedido, pierdo vida. ¡Sápido! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Ay! Pero, al parecer, veo que uno puede tirar las cosas. O sea, las puede lanzar... No todo... No todo... Dos Coca-Colas. Listo. Eso sí es muy fácil. Dos. Una para aquí. Y digamos, ¿desde acá puedo lanzarla? Sí, miren. Si la lanzo, me queda más fácil distribuirme por acá. Oiga, déjenme pasar. Porque si yo la lanzo desde acá. Ay, tan bobo. Y ahí tenía una Coca-Cola. Si yo puedo lanzar las cosas, me queda mucho más fácil saber lanzarlas. O sea, en el momento oportuno necesito acercarme. Coca-Cola. Ay, acá tengo una. Ajá. Se la di. Chévere, chévere porque las puedo lanzar. Entonces, no se pone tan difícil a la final. Porque si las puedo lanzar, pues hay menos... Ay, menos esto dificultad. Bueno, Coca-Cola y vaso de... Bueno, de bebida de... Bueno, de bebida, pues. Vaso con... Bueno, Dios que sé. Yogurt de fresa, alguna vaina. Ay, primero el yogur de fresa. No. No se envió. Ah, y es que envié la Coca-Cola primero. Dice. Nuevo puntaje 432. Felicitaciones. Me dice 432 pesos. Démoslo otra vez. Voy a jugar dos veces porque quiero... De pronto, si algo se me pasó o algo no descubrí, pues mejor. Y aparte, quiero superar mi récord. A ver. Quítanme de acá. Yo puedo ir hasta más al fondo de la playa. Ay, sí, qué chévere. Pero bueno, no creo que me llamen de por ahí, ¿no? Comencemos por acá. ¿Qué quiere? Una brocheta. Bueno, hay lugares... ¿Puedo saltar? No, esas cosas no las puedo hacer. Hay lugares que... No me van a dejar. Ah, sí, qué chévere. Por acá me pidieron. Me pidieron. Ok, ok. Vamos, vamos por una cosa de estas. ¿Qué más pidieron? A ver. Ok. Ay, quítate de acá. Sí, a medida que sube la temperatura, el contador de temperatura, pues, nuestro personaje se pone más lento porque, bueno, se le están quemando las patas, ¿no? O sea, en una playa es muy difícil caminar allá. Bueno, ¿qué más pidió? ¿Qué más pidió por acá? Lo chévere además es que las flechas le indican quién está llamando a qué o dónde, desde dónde, ¿no? Entonces le recuerda quién hace un pedido, ¿no? Y el estilo, el estilo es muy de verdad, muy retro, muy retro, o sea, hablo de Play, ¿no? Bueno, está muy bien planteado porque al principio, como todo juego, comienza con un nivel de dificultad básica. Primero nos llaman de a uno en uno y así. Pero después empiezan las cosas, más gente se atraviesa, ya los pedidos ya no son uno, sino de a dos, después de a tres, después de a sí. Entonces eso es lo que me gusta. Como va incrementando el nivel de dificultad, sería muy chévere que tuviera una tabla de scores, de puntajes, o incluso que a futuro se pensara algo así como un planteamiento online, no sé, multijugador. ¿Se imaginan este multijugador? Chévere, ¿no? La clave está que el multijugador, el problema es que si alguien dura mucho, pues va a aburrir al otro, ¿no? Sería más bien como, de pronto en rapidez, entregar X oferta, X productos en tanto tiempo y el que los haga más rápido, o incluso equipos, yo qué sé. No sé, da para muchas cositas así interesantes de tipo competitivo, pienso yo. Pues competitivo en el sentido más de amigos, ¿no? De familiares, de amigos, de así. Pero sí, 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 sí se plantea como interesante una Coca-Cola. Yo le digo Coca-Cola. Ay, no. Ay, sí, me confundí con el de la brocheta. Vamos por el del helado. Coca-Cola. O sea, es Coca-Cola. Estoy haciendo propaganda Coca-Cola y ni siquiera me pasa cocinando. Esto aquí, así, entonces primero lanzó. No, pero ¿por qué se lanza primero la brocheta? Ah, porque la que está es de abajo hacia arriba, ¿no? No, la embarré otra vez. Vale, perdió otra vida. Ok, entonces ya entendí, se va lanzando desde abajo hacia arriba. Si yo tengo abajo un objeto, ese es el primero que se lanza, no es el que está arriba. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Procheta y... ¿eso qué es? Si alguien conoce un poquito más de las comidas argentinas y las puede asociar de pronto un poco más con específicamente esos productos, me puede contar. Ok, me están diciendo que una brocheta, bueno, no sé, todo le digo brocheta, todo le digo brocheta. ¿Esto qué es? Es que parece como un panecillo de pescado, yo qué sé. Porque esta es una, bueno, como se llame también, y otro panecillo. Rápido, rápido, viejo. ¡No! No, perdí. ¿Supere mi récord? A ver, 577. Sí, el anterior fue de 400 algo, ¿no? Pues, bueno, amigos, un interesante juego, con un objetivo de entretenimiento y de... Búsqueda de superarse uno mismo, ¿no? Hasta dónde llego, hasta dónde llego, hasta dónde llego. Entonces, los invito a jugar. Díganme si ustedes pueden superar este récord. Yo creo que sí, muchos de ustedes ya son muy tremendos, o sea... Algunos de ustedes llegan y se juegan estos juegos como si fuera... No, es que con una mano en la cintura, como dicen por ahí. Se lo juegan y cuando menos me doy cuenta, mil puntos, mil cien. Pero bueno, díganme a ver, porque si 577, a diferencia de la anterior, ya es algo, ya me superé. Estos juegos son así, de repetición, repetición, y uno se empieza a superar, a superar, a superar, a superar. Pero bueno, amigos, ahí están. Videojuego argentino, muy interesante, un estilo muy retro. Es que es muy retro, porque es que es muy al estilo de los juegos de PlayStation 1. O sea, intencionalmente incluso lo hicieron así. Pero es tan bonito, que realmente uno ignora como eso, ¿no? De que, ¡ay! el estilo y eso. Está chévere, incluso todos los muñequitos, el escenario. Sí, por ejemplo, ahí vemos la cajita de arena. Vemos la gente como pasa, son todos cuadritos, ¿no? Esto, las carpitas allá al fondo, las sombrillas, la playa, el mar, o sea, muy chévere, ¿no? Pues asumo que obviamente estará inspirado en el mar de allá de Argentina. Bueno, alguno de las playas que tendrá Argentina en todo su territorio, de las tantas que debe tener. Pero bueno, o sea, muy bonito. De verdad, felicitaciones también al creador. Bueno, obviamente, y creo que aunque el juego ya se lanzó, él estará planteándose a futuro de pronto actualizarlo, o mejorarlo, o agregarle cosas, no lo sé. Pero, si ustedes lo quieren ya jugar, lo pueden hacer, está en Itch.io, es gratis, así que no hay problema. Y bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.